me has cagado como no sonaba la alarma me han cagado me estas disparando y voy a decir cuchillo estoy muerto joder tengo tengo aqui chuchillo no n n n n ne x Tienes redes para hacer este... Para hacer este... ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué bueno, pelea ahí a picotazo. Nunca traigas puños a una pelea de picos, cabrón. ¡Nunca! Está bien que los ayuden totalmente. Pero a ver, si hay ayuda para esta gente, yo también lo veo bien que hayan ayudas. Pero no dejes atrasar a los demás, que también necesitan ayuda. ¿Estás friendly, hombre? Friendly... Venga el... ¿Qué? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Qué tal, amigo? ¿Hablas español? ¿Yo realmente? Ya, ya. Amigo, amigo. Friendly, friendly, man. Friendly. Friendly, man. Friendly, man. ¿Qué mentirosa era? ¿Russia? Sí, sí, sí. Me gusta Rusia, me gusta Rusia. Soy intelectual de con Rosa. Hey, ¿quieres ser amigos? Me y tú? Tú y yo? ¡Fuck a la gente! ¿Quiénes matafacas? ¡Fuck a la gente! Tú y yo, ratos. ¿Quieres ser mi partner? ¿Quieres venir conmigo? Over there. ¿Vale? Bye, people. Together. Defraven. I need you to speak to me, man. Please. Man. Man, man, man. No, 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 no. este stream se debería de llamar problema ruso obsesión rusa mira Fares, por eso te quiero Fares, tú vienes con unos nombres con unas cosas aquí hay un zombie muerto, aquí hay un zombie muerto no llevas más de cinco minutos a estar aquí ya mismo mueres tú también a mano, a mano de un ruso con AKM hola chico ¿Tienes un escopeta o voy a caerme? hey chico m 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 Vamos a revisar casa roja primero La verde Vale, vale Hay un tipo en la comisaría Hay un tipo en la comisaría Lo acabo de ver, mochila roja Ya Está armado Vamos a por ahí Vamos a por ahí Vamos a ver He pegado, eh? Ok, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 What the f**k?! Ahí está la máquina, ¿no? La parte superior de este enlace El usuario se movió a tu canal ¡Chist! 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 FUAC! ¡PARTY ASTO! Portabular cabrón Te lo he dicho cuando pudiera, no antes Madre mía He tabulado Para bajarte al canal del TS Cuando he regresado estaba apuntando el tipo Pero no ahí, te he dicho cuando puedas Puto No pasa nada Ha estado buenísimo Y lo que tiene Es que Tienes alguien ahí arriba Si, si Ya ves, que si lo tiene Me he pegado No sé si está inconsciente o What the fuck ¿Viste? Aún no Ha caído, ha caído ¿Viste? Aún no lo he visto porque tienes el recluso Eso no No sé si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh shit, me disparan a mi. ¿Por detrás? ¿Qué tipo tan malo? Toma, lo dejé con 7. ¿Por qué? Me dejé inconsciente al tipo. Joder... Vale, 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 vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, están pegándose de tiros arriba. Vamos a ir a investigar a ver lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si hace como de bomberos. No sé si hace como de bomberos por ahí, pero... Se han escuchado varios disparos. Se han escuchado varios disparos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuck. Mucho como que está recargando el arma. Vale, me la vamos a jugar, vamos a ir a poner. Vale, me la vamos a ir. 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 Vale, me la vamos a ir.